La marca N Sostenible es la primera marca que incorpora aspectos de la sostenibilidad, no solamente aquellos relacionados con el medio ambiente, sino también con aspectos de buen gobierno o aspectos de lo que llamamos sostenibilidad social. Claramente creemos que esto va a dar una ventaja competitiva, esta marca de sostenibilidad, a los fabricantes y a nuestros clientes.